Mariana Seguana. ¡Ay! El amor triunfa y es hermoso cuando triunfa. Bueno, primero que nada, otra vez como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Ser parte de un evento tan bonito. Saben que la novela pasada hizo una relación muy hermosa con Sofía. Reencontrarme con Angélica fue hermoso porque nos conocíamos desde hace muchos años. Entonces, pues bueno, deseándoles que sean muy felices porque se le decía uno a la gente que se le decía. ¿Cómo viste a Sofía? ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Aquí, aquí. Chicos, 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 chicos. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Mi amiga la mariana. ¡Qué hermosa! Muy feliz, muy contenta por ellos. La verdad es que fue hermoso. Muy emocionante, muy bonito, muy como heredón. ¿Qué le trajiste de regalo, Gina? Los papás son hijos. ¡Qué hermosa, hermosa! Así como los que vive el amor y vivimos a Dios. Y esta nueva familia, ¿verdad? Estoy súper emocionada y muy feliz por ellos. ¿Qué palabra para los papás de febrero? Que los quiero, que los adoro, que los amo con todo mi corazón y que les deseo toda la felicidad del mundo. ¿Te recordó tu boda con Gabriel y Irina? Irina, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? No, a todos. La verdad es que todos los que estábamos en la boda, la verdad es que todos muy contentos. ¡Ay, cuidado! ¡No me la lastigues, amor! ¡Están lastimando! ¡Me pegues en la cabeza! No, tranquilos, chicos. ¿Te recordó tu boda con Gabriel, Irina? No, chicos. La verdad es muy bonito, muy emotivo. Creo que es muy bonito celebrar el amor feliz. Aparte de ser testigo, tuve el honor de ser testigo. ¡Ah! ¡Guau! Quiero agradecer mucho a Pablo y de verdad se lo merecen. Y espero que sean muy, muy, muy felices. Se los deseo de todo corazón. ¿Cómo está tu corazón, Irina? Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Irina, te recordó tu boda con Gabriel. Irina, ¿cómo te sientes en tu corazón con la separación? Te recordó la boda con Gabriel, tal vez, Irina. Gracias. Irina, ¿cómo te sientes?